Hola clase, bienvenidos de nuevo, hoy vamos a hablar sobre tú, en esta clase hablaremos sobre ti, pero primero vamos a hablar, vamos a comenzar con una frase, comenzamos con una frase, entonces escucha ¿Por qué el niño tiró la butter out of the window? ¿Por qué el niño tiró la butter out of the window? Por la ventana. ¿Por qué el niño tiró la butter? ¿Por qué el niño tiró la butter out of the window? ¿Por qué el niño tiró la butter out of the window? ¿Por qué el niño tiró la butter out of the window? ¿Por qué el niño tiró la butter out of the window? ¿Por qué el niño tiró la butter out of the window? ¿Por qué el niño tiró la butter out of the window? ¿Por qué el niño tiró la butter out of the window? ¿Por qué el niño tiró la butter out of the window? ¿Por qué el niño tiró la butter out of the window? ¿Por qué el niño tiró la butter out of the window? ¿Por qué el niño tiró la butter out of the window? ¿Por qué el niño tiró la butter out of the window? ¿Por qué el niño tiró la butter out of the window? ¿Por qué el niño tiró la butter out of the window? ¿Por qué el niño tiró la butter out of the window? ¿Por qué el niño tiró la butter out of the window? ¿Por qué el niño tiró la butter out of the window? ¿Por qué el niño tiró la butter out of the window pizza. My birthday is in October. Easy peasy. Alright, one more time con otro ejemplo. Hello, my name is Juanita and I am 11 years old. I like to dance in the mirror. My birthday is in January. Alright, easy peasy. And it's okay if you want to say more. En tu video, it is totally okay if you want to say more. Está completamente bien if you want to say more things. Si tú quieres decirme más cosas, perfect. Excellent. Go ahead. Okay, so you can make a video. You can record yourself or you can ask an adult to help you. Puedes hacer un video. Te puedes grabar a ti mismo. Or you can ask an adult to help you. Puedes pedir ayuda a un adulto. Alright, so imagine that you're going to make a TikTok. I'm going to leave you an example. Te dejo un ejemplo. Hello, I'm Miss Minerva. I am 29 years old. I like to paint. My birthday is on September 15 and I'm happy to be your teacher. Or if you are kind of a shy person, si te da penita, you can make a drawing. Puedes hacerlo con dibujos. You can draw yourself and the things that you like to do and record it. Te puedes grabar a ti mismo y las cosas que te gustan hacer, la información que te pedí y lo grabas. I'll let you an example as well. Te dejo un ejemplo. Hello, my name is Miss Minerva. I am 28. Sorry. No, I am 29 years old. I like to paint. I like to paint. And I'm so happy to be your teacher. Okay, guys. So, remember. If you decide to record yourself, I am the only one who will see it. Si tú te quieres grabar a ti mismo, que es lo que es mejor, recuerda que yo soy la única que va a ver este video. No one else, alright? Nadie más. So, bye bye. I am looking forward to meet you. I wanna see your video. Okay? Bye bye.